Hola mi gente, hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso chimichurri que estoy seguro que acompañará todos tus asados de ahora en adelante, así que comencemos. Lo primero que vamos a necesitar son 50 gramos de perejil fresco, ya lo hemos previamente lavado y picado un poco. También vamos a necesitar una cabeza de ajo completa picada, este picado es simplemente con el cuchillo, no tienen que usar mortero todavía y media cebolla roja también picada. Aquí comienza el secreto de un buen chimichurri que es majar estos tres ingredientes para que suelten todos sus agentes aromáticos, para que suelten esa sustancia que ellos tienen y cada vez que ustedes vayan majando con el mortero van a sentir que se va despertando poco a poco todos estos aromas. ¿Cuándo vamos a saber cuándo ya debemos parar? Cuando ya realmente tengamos una pasta. Si se pueden dar cuenta acá todavía le hace falta mortero porque hay muchas hojas enteras, todavía no se ha formado esa masa compacta y húmeda que es la base del chimichurri, así que toca seguir dándole mortero un rato hasta que tengamos esa pasta ya concentrada. Aquí en este punto ya está más compacta y húmeda, todavía le falta un poco más de mortero pero ya le puedo ir agregando los demás ingredientes. Esto es una preparación muy clásica, vamos con una cucharada de orégano seco, una cucharada de paprika o pimentón dulce molido, media cucharada de pimienta picante y media cucharada de sal. Ahora sí con nuestro mortero podemos seguir majando nuestro chimichurri para que siga soltando todos esos agentes aromáticos y nos vaya a quedar un chimichurri bien cargado de sabor. Ahora sí tenemos esta pasta compacta y húmeda, además que tiene un aroma muy exquisito y vamos a agregarle el zumo de cuatro limones. El limón le va a dar una nota de acidez y frescura muy rica al chimichurri y vamos a agregarle medio pimentón rojo picado y medio pimentón verde también picado. Aquí ya no queda más que mezclar, ya no necesitamos más mortero porque ya logramos la consistencia ideal de la base de un chimichurri. Ahora vamos a agregar los 200 mililitros de aceite de oliva. Si no te gusta el aceite de oliva puedes usar aceite de cocina pero te recomiendo que busques la marca o la calidad más neutra para que no te cambie la textura ni el sabor del chimichurri. Miren esto cómo quedó perfecto, esta es la consistencia de un excelente chimichurri bien preparado. Yo quise acompañar mi chimichurri con una deliciosa bondiola de cerdo asada, tú lo puedes hacer con el corte de carne que prefieras. Recuerda regalarme un like, suscríbete a mi canal y espero que en tu próximo asado este sea el chimichurri que le hagas a tus invitados. Hasta la próxima.